Y seguimos por acá, su compadre Jesús Payán y Parables Un otro cordillazo que se llama Falsos Amigos Viejón Échale compadre, ¡achón! Esos falsos amigos Que les di mi mano y que me ocuparon y que ya no están Ya no tengo dinero, voy a mi carro nuevo Nadie me toma en cuenta, ya no soy popular Que falsos me salieron Solo por el dinero me dieron la presa y también la amistad Ya no vieron clientes, canigoyetes Nadie me tomen tiempo de venirme a saludar Faltas amistades y falsos cariños tomaron camino, lástima me da Ya no vean a falta, ahora voy para arriba y me van a buscar Les tengo preparado un cuarto de desprecio, vengan a almorzar Sabrán que fue un mal rato que esto no es para siempre, volvería a triunfar Esos buenos momentos, creí que eran buenos Convivir con gente, con gente material Convivir con gente, con gente material No temo a la pobreza, no hay que aparentar Y en lo que canta un gallo me vuelvo a alivianar Faltas amistades y falsos cariños tomaron camino, lástima me da Ya no vean a falta, ahora voy para arriba y me van a buscar Les tengo preparado un cuarto de desprecio, vengan a almorzar Sabrán que fue un mal rato que esto no es para siempre, volvería a triunfar Me quedo yo con... ¡Fierro!